Vamos a tener a Tini en la elección provincial que se va a hacer el 25 de septiembre en la tablada y el día 27 tenemos a Morat en el estadio 23 de agosto. Respecto a las entradas, que es lo que más le interesa a la gente, vamos a tener dos puntos de venta. Uno va a ser en el Ente, que va a tener un combo y van a hacer entradas con un costo menor y las otras las van a poder comprar en el shopping a partir del lunes que viene. Va a ser una promo 2x1, ustedes van a poder comprar la entrada acá en el Ente, solamente el combo se compra en el Ente, con esa entrada ustedes van a poder ir tanto a la elección provincial como a la elección nacional con distintos tipos de precios ya que tenemos Popular, Platea, Campo y un sector VIP. Las entradas van a rondar en combo desde 400 pesos hasta 1.500 pesos, 2.000 pesos aproximadamente. De acuerdo a las encuestas, habíamos tenido que Tini había salido primero, tuvimos la suerte de contactar con ella y poder tenerla en una elección provincial que siempre se dejaba un poquito de lado en la elección provincial. Hoy tenemos un artista de primer nivel y nuevamente apostando a un artista internacional como fue el año pasado Yatra, este año tenemos a Morat, esto es un esfuerzo de toda la provincia en poder dar y brindar lo que los chicos quisieron y votaron en las encuestas.